La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas, caceritos, caceritas, escuchas Bienvenidos a esta temporada 2022 de La Minga por la Pachamama Muy buenos días Marce, bienvenido Muy buenos días Eli, vecinas, vecinos, caceritas, caceritos, escuchas Pues aquí en Suprama Minga por la Pachamama Y muy contentos, ¿no? Muy contentos de empezar pues esta temporada del 2022 Y pues con todo lo que viene, ¿no? Con todas las cosas y los desafíos que siempre cada año nos proyectamos Así le veo que le brillan los ojos cuando dice 2022 Y muy emocionado, ¿no? Además desde el corazón decirles a todos los vecinos y vecinas Que seguimos pues, ¿no? Todos los jueves, todas las semanas con la radio revista Así que amigos, amigas, no se pierda esta temporada 2022 de La Minga por la Pachamama Y claro, agradecerle a La Corape que siempre nos abre las puertas Para poder poner La Minga por la Pachamama en su programación Y cómo no, pues por toda la paciencia, ¿no? A todo el equipo que está tras la cámara, ¿no? Pero que están pendientes, ¿no? De subir el programa Para que efectivamente llegue a todas las radios comunitarias Y que estén, pues, ¿no? Además por todas las redes por las cuales se retransmiten, ¿no? Por las redes sociales, el Facebook Así es, pues, ¿no? Y hablando de las radios comunitarias, pues cómo no les vamos a agradecer Claro, cómo no estar ahí presentes, ¿no? Con un agradecimiento y con un deseo De que este año podamos seguir trabajando juntos Podamos seguir haciendo cosas juntos Y por incluirnos en su parrilla radial Por eso mismo les enviamos saludos fraternos, ¿no? A la radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Ilfe y Ale en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Y claro, ¿no? Por supuesto, cómo no agradecerle a usted, cacerito, cacerita Que está sintonizando la Minga por la Pachamama Muchas gracias a usted también por la paciencia Y este 2022 esperamos igual seguirnos acompañando mutuamente Y si usted quiere comunicarse con nosotros, pues no se demore Ponga los deditos en el celular Y comuníquese a la Línea Minguera 0982420922 Línea Minguera En la que nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de Telegram, mensajes de WhatsApp Al 0982420922 Y si usted solo pasa en el Facebook, pues entonces así mismo no dude en comunicarse con nosotros Y encuéntrenos en Corapesatelital o en Minga por la Pachamama Y también en el Twitter, arroba Corapesatelital o arroba Minga Pachamama Y bueno, hemos llegado a este 2022 No sabemos cómo, pero hemos llegado ¿Cómo que no sabemos cómo? Hemos pasado pandemia, hemos pasado encierros Sin embargo, también hemos vivido espacios que hemos dado respuestas como ciudadanía En el que hemos encontrado solidaridad, en donde también nos demos cuidado ¿Ah, sí? Claro, entonces yo creo que también es parte de los aprendizajes que hemos ido teniendo Y este año estamos viviendo ya escenarios que nos ha preocupado mucho, que nos ha dolido mucho Sí, no, difíciles, que viene con este entorno todavía de las crisis climáticas Con ese entorno de la crisis climática, pero además con estos hábitos que hemos incorporado por la pandemia Ah, cierto, porque en realidad no se olvide de lavarse las manos Lavado de manos permanentemente, si usted va a su trabajo Lávese las manos Si va a las escuelas Lávese las manos Si va a los colegios No se olvide de lavarse las manos A las universidades También lávese las manos ¿Y si llega a la casa? Pues más fácil llega y se lava las manos Bueno, y si es que a las personas que tenemos acceso también al agua, no ve En donde podamos nosotros lavarnos las manos, pues hacerlo, ¿no? Dentro de este cuidado y nuestro entorno Y usar también ese instrumento que estamos ahora llamado mascarilla, no ve También es un espacio de cuidado hacia mí, pero también hacia el resto, ¿no? Cómo logramos estos hábitos no dejarlos de lado, no confiarnos, sino más bien que sean parte del cuidado del entorno que hemos ido aprendiendo, ¿no? Ajá, porque antes era más complicado, ¿no? Con la mascarilla difícil de hablar, difícil de respirar Pero ya te vas acostumbrando y entonces aprendemos a convivir con este muy nombrado, muy conocido y más famoso en todo el mundo, coronavirus Sí, ¿no? Y además, mirando, ¿no? En este año también, lo complejo y lo doloroso, ¿no? Que se ha ido dando también, ¿no? Todos estos eventos climáticos, ¿no? Que en el país está haciéndose afectado directamente, ¿no? Nuestra solidaridad con todas las familias que han vivido esos fuertes dolores, ¿no? Y que, pues, también hemos visto, ¿no? Frente a estas catástrofes ambientales y también irresponsabilidades humanas, ¿no? Que vamos viendo, ¿no? Que se están dando, pues, también ver que la ciudadanía también da respuestas Entender, ¿no? Que somos seres de montaña y que estos seres de montaña tenemos que convivir con la montaña Y aprender a ver cómo mismo es que funcionan las montañas, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y, bueno, ver, ¿no? Que ojalá las instituciones respectivas, pues, escuchen, ¿no? Escuchen a estos conocimientos y a estas localidades que de alguna manera también están dando pistas, ¿no? Me parece que sí es importante también ir aprendiendo a escuchar, ¿no? Ir aprendiendo a ver y que, bueno, la modernidad, ¿no? El desarrollo a veces nos ciega, nos hace sordos y, pues, además se generan unas relaciones violentas, ¿no? Y que vemos, ¿no? También eso también que nos causa dolor Vamos a ver cómo vamos a aprender a escucharnos, ¿no? Para ir cuidándonos como sociedad Sí, ¿no? Y estos seres de montaña, en realidad, tenemos que conocer que con estos eventos climáticos extremos uno de los que está pronosticado que suceda en estos Andes es justamente el incremento de las lluvias Más lluvias, más intensas, en periodos más cortos es lo que nos espera aquí y, en realidad, eso ya los científicos lo saben Y, bueno, hay que ir previniendo, entonces, ¿no? Y, en frente a eso, ¿qué hacemos para poder convivir con esa dificultad? O sea, con este nuevo escenario Y, en ese escenario, te cuento que hemos estado conversando hemos estado abriendo diálogos, ¿no? Desde los lugares afectados en Quito en donde directamente fue este aluvión, ¿no? En las faldas de Pichincha que se generó, ¿no? Y que fuimos conociendo también la comuna de Santa Clara de San Millán Las organizaciones que conforman Y fuimos también ahí siendo testigos, ¿no? Quienes tuvimos la oportunidad de poder también aportar apoyar, ¿no? Desde lo que se puede Sí, porque la semana pasada, en realidad, lo que sucedió fue este tema de que hubo el aluvión en la parte de la comuna Sí, la parte santa y la gasca Así es Y, bueno Para los compañeros que no conocen Pienquito está como la occidental Sí Que es de esa gran calle Que está en medio del Pichincha Y es donde la parte del teleférico, ¿no? En la parte, a la altura del teleférico Así es Ahí de esa parte de la occidental para arriba es la comuna, entiendo yo Sí, y esa parte y la parte baja Hasta el punto, bueno, uno va mirando en este proceso del diálogo que la comuna de Santa Clara de San Millán Incluso llega una iglesia, ¿no? Que queda por la 10 de agosto, más o menos Y 10 de agosto y Colón, más o menos Bueno Ah, es hasta abajo la comuna Sí, claro, es hasta abajo Bueno, ahí uno va viendo, ¿no? Cómo desconocemos nosotros a Quito Sí Y qué importante es salir del confort del encerramiento que nosotros tenemos a veces salir y conocer, ¿no? Conocer y conversar con la gente Conversar con las organizaciones, ¿no? Y nutrirnos, ¿no? Para poder tener información, ¿no? Vamos viendo ahí un Quito que nosotros desconocemos totalmente ¿Cuántas quebradas existen en Quito, vecinos, vecinas? ¿No? ¿Cuántas de esas quebradas existen todavía fuentes de agua? Que están ahí vivas, que están latentes ¿No? Algunas ya están eliminadas ¿Qué significa eso para nosotros, no? Para las ciudades Bueno, todas esas cosas que vamos desconociendo, ¿no? Hay muchos otros términos más y muchos espacios Hemos conversado con compañeras y compañeras de estas organizaciones También hemos conversado con compañeras de la Casa Barrial de Pambachupa ¿No? Que también fueron afectados directamente y pues han dado también respuestas ciudadanas ¿No? Hemos y también estas respuestas ciudadanas que se activaron ¿No? En la Por ejemplo conocimos una de las tantas ¿No? Una de las tantas iniciativas que se fueron activando de un restaurante Nua que está ubicado en el sector de la Mariscal ¿No? Entre la Ventimilla en la plaza entre la Ventimilla y Wilson ¿Y ellos qué hicieron? Y ahí se empezó a activar una cocina comunitaria también En la comuna también activaron una cocina comunitaria Cocinas comunitarias En la Comuna Alta también cocinas comunitarias y claro esa solidaridad nos reflejada ¿No? Veíamos ahí gente que llevaba comida gente que llevaba palas la buena voluntad la desorganización y el caos pero frente a eso también cómo se fue organizando la cosa ¿No? El dolor la afectación y también la esperanza ¿No? Porque uno iba conociendo a mucha gente muy simpática muy linda fuimos conociendo a vecinos a vecinas de nuestros alrededores que también en estas épocas de emergencia de estas respuestas ciudadanas pues vamos viendo esa sensibilidad común y eso te da esperanza por lo que viene Así que amigos amigas les invitamos a acompañarle al Marce yo también voy a acompañarle al Marce en este recorrido visitando lo que fue los espacios afectados de la comuna de Santa Clara de Millán y La Gasca que fueron afectados por el aluvión en las faldas del Pichincha así que bienvenidos bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Cuéntanos cuál es tu nombre y a qué organización perteneces Mi nombre es Germán Mora pertenezco a la red de centros culturales Comuna Quito estamos echando una mano aquí como se pueda es hermoso ver que mucha gente se ha reunido también a echar una mano pero también lamentable que hay un montón de inconsciencia en el resto de la ciudad de no poder echar una mano de dar un poquito también de dejar un poquito su comodidad para poder dar a los demás también Tras toda experiencia todo lo que has estado viendo compartiendo qué mensaje podrías dar al resto de la población que deberíamos permanecer unidos no solo en estos momentos duros sino en realidad generar comunidad generar conciencia y poder crecer entre todos de la ciudad de la ciudad Sí, mi nombre es Margarita Ortega soy presidenta de la comuna de Santa Clara de San Millán Mi nombre es María Augusta y también soy representante de la comuna de Santa Clara de San Millán Bueno, nos podrían contar cómo han vivido esta experiencia hasta el momento La verdad es muy triste es muy doloroso ver a las familias que lo perdieron todo Bueno, las cosas materiales algún rato se podrán recuperar pero las vidas humanas no este dolor que se está sintiendo que nosotros nos solidarizamos con las familias estamos viendo todavía lo que siguen sufriendo están velando a sus familiares enterraron a sus familiares y todavía están otras personas la mayor parte están heridas necesitan medicamentos necesitan cuidado necesitan atención médica y es muy doloroso es muy doloroso ver los dramas que nos cuentan los sobrevivientes porque ellos nos relatan todo lo que vivieron todo lo que todo lo que sintieron en ese momento la verdad yo les digo gracias a Dios ellos siguen con vida para contarnos pero es muy triste es muy doloroso todavía tienen muchas necesidades necesidades de un médico necesidades de atención psicológica nosotros estamos cubriendo pero todavía no tenemos el contacto de todos que quisiéramos llegar a todos por favor que se comuniquen conmigo las personas que faltan las personas a las que no hemos llegado con la ayuda otras personas perdieron sus casas otras personas ya les desalojaron de sus casas lo perdieron absolutamente todo y eso sí quisiera sensibilizar un poco al gobierno al municipio que nos ayuden con esta gestión otras personas perdieron su sustento que son los vehículos la liga de la cooperativa de taxis la comuna en su mayoría perdió sus compañeros perdieron sus vehículos su medio de trabajo eso más que nada eso es lo principal que les pediría y hasta el momento cómo ha sido esta red de apoyo de organización que han hecho en las zonas afectadas gracias a Dios ha sido masiva de todas las instituciones públicas privadas personas particulares vecinos moradores han venido a dejar lo que tienen ropita víveres y eso se les está haciendo llegar hay otras personas que van directamente a los sitios afectados sin decirnos a nosotros solamente van y les dejan un poco de lo que se puede y yo también quisiera hacer un llamado a las personas que están haciendo este tipo de gestión que no es aquí tiempo de figurar no es tiempo de decir le doy algo y le tomo la foto no es decir yo les estoy dando no lo que se hace se lleva en el corazón esa gratitud esas cosas esa buena voluntad de la gente el que le digan gracias vea Dios le pague por esto eso creo que nos llena más de satisfacción no el figurar no el tomarse la foto por ejemplo nosotros estamos diciendo por la noche muchas veces o a la hora que se puede entregando las contribuciones pero de una manera organizada de una manera técnica de una logística porque hay que respetar el dolor que están sintiendo hay que ver también o sea que están ahorita en la limpieza hay que dejar el espacio para la maquinaria para los trabajadores porque yo creo que también los señores policías los señores militares los señores bomberos están también sufriendo un trauma psicológico porque el hecho de ver en las familias el encontrar niños el encontrar todas las personas que sufrieron en el accidente es muy desgarrador la situación si hay más personas que se quieren sumar a dónde pueden comunicarse cómo tendrían que hacer para justamente que sea una ayuda un aporte organizado aquí es el centro de acopio tanto de víveres ropita y también estamos nosotros haciendo una cocina comunitaria ahorita ya tenemos en unos tres puntos hasta la gasca porque a nosotros como nos ha llegado ayuda de los mercados de Quito también se está cocinando o se está enviando las legumbres para que les ayuden en los sitios para no tener que llevar de aquí la comida si no cocinan en diferentes lugares que les dan espacio y de ahí se distribuye para todas las personas perjudicadas y también las personas que están en el rescate ¿algún número de contacto? 098-785-4607 ¿algún mensaje de los aprendizajes o las lecciones que han quedado de esta situación? sí, que cuidemos la naturaleza pero también pedimos un llamado a las instituciones que nos ayuden con la parte técnica que si nosotros ingresamos un oficio nos solicitamos muchas veces se dé seguimiento no nos dejen represados los temas porque muchas veces ya cambian de administración y se queda ahí el tema y no se da continuidad eso sí hago un llamado por favor para evitar toda esta tragedia ¿algún mensaje que nos quiera dejar también? sí, que por favor nos ayuden aparte de los víveres que nos ayuden con cocinas tanques de gas platos doyos que es lo que la gran mayoría de las familias perdieron y que no tienen que nos hagan llegar eso también por favor listo a ver me veo con su nombre y de dónde viene me llamo Cristian Betancur yo vengo del barrio La Magdalena representando a la Universidad Central listo ¿qué le motiva estar acá Cristian? ayudar un poco ¿no? a todo esto que pasó ayudar a la gente apoyar en lo que se pueda lo que uno pueda en lo que esté en sus posibilidades básicamente ¿algún mensaje al resto de la ciudadanía? un mensaje que le daría a la ciudadanía es que si es que puede y está en la posibilidad venga a ayudar que ayude a la gente porque por eso estamos los ciudadanos para apoyarnos de unos a otros porque así vamos a salir adelante apoyándonos de unos a otros no hay de otra gracias buenos días muchas gracias por este pequeño tiempo que nos da ¿cuál es su nombre? ¿de qué organización es? me llamo Marcelo Jimmy Panta soy el síndico de la comuna de la comuna de Santa Clara de San Millán nosotros estamos organizando todo el tema de la logística para alimentación y todo para la comuna de las personas damnificadas cuéntenos ¿cómo ha sido la experiencia? un poco cansada realmente porque estamos trabajando casi 16 horas al día pero con la satisfacción de poderles ayudar a las personas que tienen problemas en este momento ok si alguien más se quiere juntar a esta colaboración ¿cómo puede hacerlo? lo que le pedimos a las personas que nos quieren ayudar nos pueden ayudar con lo que son alimentos no perecibles fundas de basura reforzadas y fundas para proporcionar el arroz y el azúcar de 5 o 10 libras reforzadas también eso es lo que más necesitamos un mensaje a todas las personas que nos escuchan bueno espero a las personas que nos escuchan quiero darles un mensaje de que algún rato nos puedan colaborar tal vez hoy por nosotros por la comunidad por la gente que está afectada hoy mañana tal vez podremos ayudarles a ustedes así que esto es un yo les doy hoy y ustedes nos entregan también su colaboración algunos aprendizajes de todo esto mucho aprendizaje la verdad poder gestionar a las personas a los voluntarios poder ayudarles con las donaciones y todo eso ha sido un aprendizaje duro también a la vez como hoy primero nos toca pero como te digo satisfactorio poder ayudar a las personas gracias gracias compañera muchas gracias por su espacio cuénteme cuál es su nombre de dónde viene buenos días con todo yo me llamo Montserrat Vera vengo del barrio Salazar Gómez Puembo listo qué le ha motivado venir hasta acá y yo como digo a mí sí me da pena porque puede ser mañana por nosotros entonces hoy por mí mañana por ti siempre tenemos que estar unidos porque no sabes mañana se lo puede pasar a nosotros algún mensaje que pueda dar a las personas que nos escuchan yo le digo a la gente que estamos ahorita pasando esto que tenga fe en Diosito y la Virgen que vamos a salir adelante vamos a salir con fuerza vamos para Dios muchas gracias buenos días soy Oscar Jara soy comunero de la comuna de Santa Clara de Samillán estoy colaborando con el cabildo comunitario y bueno haciendo todo lo mejor para que nuestra comuna pueda recuperarse cómo ha sido la experiencia de este trabajo hasta el momento bueno ha sido agotadora pero a la vez gratificante porque de alguna manera estamos aportando como comuneros en este bien común que es nuestro territorio ancestral la comuna de Santa Clara de Samillán bueno los desafíos son inmediatos como proyección a futuro que de alguna manera es proteger a nuestra comuna con las mismas características iniciales que lo identifican como un entorno con sus leyes comunales y con su reconocimiento en la constitución desde 1911 y con un testimonio de antigüedad que data del 1500 y con una relación con los asentamientos que tenemos acá con los asentamientos arqueológicos de Rumipamba eso de alguna manera tiene que ser la voz de alerta para decir que las primeras comunidades habitantes en este territorio fueron en la comuna de Santa Clara de Samillán quiere decir que debemos proteger nuestro entorno nuestro medio ambiente nuestra cultura nuestra identidad los 10 apellidos más antiguos de la ciudad capital están en la comuna de Santa Clara de Samillán y no es que nuestra comuna de forma desorganizada creció nos absorbió el entorno urbano y aquello que nosotros en algún momento fuimos considerados como rural nos volvimos periurbano o un híbrido de urbano con nuestras propias leyes y con nuestro seguimiento comunitario mingas y todos los procesos que sepan ustedes de algún momento se han transformado pero todavía existen gracias a ciertas actividades de la misma junta de agua se han logrado mantener limpiezas limpias perdón ciertos canales y ciertos diques pero algún momento hay escombros que salen de nuestro alcance la escala y proporción de lo que existió actualmente como el gran aluvión fue algo que no podíamos manejarlo nosotros y tampoco nosotros tuvimos culpa de ello ¿algún mensaje a las personas que nos escuchan? bueno el más grande agradecimiento para todos aquellos que se han sumado a la ayuda comunitaria sepan ustedes que la ayuda debe continuar también tenemos personas que están sufriendo fuera de nuestro territorio que también lo necesitan y sepan ustedes que si de nuestra parte también hay la posibilidad de ayuda como comuna de Santa Clara de San Millán lo haremos y haremos llegar esta colaboración y a todas las organizaciones que se han sumado socialmente para evitar en algún momento esta segregación de los medios de comunicación para nuestro territorio son los que nos están dando la mano para salir con mayor fuerza y apoyo para toda nuestra comunidad el territorio de la comuna de Santa Clara de San Millán se encuentra en la vía occidental entre las calles Humberto Albornoz e Ignacio de Quesada de la occidental una cuadra bajamos y tenemos que decirle que el referencial es el acceso al teleférico y el teleférico era territorio común de la comuna antiguamente lamentablemente se nos ha despojado por varios procesos de desarrollo urbano pero ese es nuestro punto de referencia pero la comuna se encuentra tanto en la parte alta del occidental como en la parte baja bueno los números de contacto son el 0984699816 y los que les facilito Margarita y Marcelo para cualquier ayuda y lo que podamos hacer sepan ustedes que estamos en unión tenemos una organización que lo hacemos a partir en la mañana organizamos todos los insumos que nos donan porque en algún momento nos vienen mezclados tenemos que clasificar armar kits y a partir del mediodía procedemos a hacer las entregas en 5 y 6 camionetas a los distintos sectores al borde de Quebrada al sector de Pambachupa al sector de El Tejar El Tejado Sol de Oriente tenemos también en la parte de Talanquera y algunos territorios colindantes y a las personas sobre todo que resultaron más afectadas cercanas a sus familiares y a su vez aquellas que perdieron a nuestros vecinos comuneros que en su gran mayoría los muertos son comuneros esa ayuda ustedes sepan ustedes estamos a todo momento aquí para ayudarles mientras continúe la emergencia y después también como comunas vecinos amigos de la comunidad si desean colaborar con limpieza remoción de escombros tenemos ya definido y delimitado un territorio que podemos actuar ya que en el sitio en la zona cero ahora están haciendo trabajos de limpieza con maquinaria pesada entonces nosotros nos hemos concentrado más bien del Ignacio de Quesada hacia abajo hacia el sector de Pambachupa al límite con Lagasca algo importante que deben todos saber es que el punto crítico es la comuna de Santa Clara de San Millán cuatro cuadras más abajo empieza el límite con el barrio Lagasca no somos barrio somos comuna pero estamos actuando como un territorio que ancestralmente era territorio de la comuna de Santa Clara de San Millán hasta la avenida 10 de agosto donde tenemos nuestra iglesia y nuestra Santa Clarita de San Millán muchísimas gracias gracias a ustedes hola cuéntanos quien eres y un mensaje a toda la ciudadanía a las familias ecuatorianas hola yo soy Michelle Salazar bueno yo no soy de aquí nosotros vinimos con unos compañeros vinimos de parte de la universidad central y o sea lo que queríamos decir es que esto puede suceder en cualquier momento en realidad no se sabe y buena parte de esta de todo lo que de todos los desastres que están sucediendo en el país también es en parte culpa de nosotros como seres humanos lo que podría decir a la población es que vengan hay mucho y por hacer todavía esto recién está empezando hay muchas personas que necesitan de su ayuda y bueno eso muchas gracias cuéntanos su nombre de donde viene si es de alguna organización bueno mi nombre es Gabriela Borja yo colaboro con el pueblo Quito Cara en algunas cuestiones y estamos ahorita apoyando a la comuna a levantar un censo de los afectados estamos trabajando con equipos de antropólogos sociólogos y sociólogas de antropólogas que nos están colaborando en campo levantando la información de emergencia digamos viendo en cada casa las afectaciones de la familia viendo qué pasó con las personas que ya no están digamos que sus casas fueron arrosadas y ya no están y ese o sea con esa información pensamos como que se pueda organizar mucho mejor las cosas aquí adentro en la parte logística y también a futuro que se pueda realizar digamos investigaciones más a fondo tanto en la parte social como también de la parte ambiental y la parte técnica como para como para hacer un solo frente de profesionales a futuro para para conocer a ciencia cierta qué qué pasó y para tener más información digamos de la que nos puede brindar las autoridades porque bueno las comunas también son autoridades territoriales y como tal tienen que tener su información de lo sucedido pues son dos comunas la comuna Santa Clara de San Millán y también la comuna del Armero que está en la parte alta que también tiene una una quebrada que no desbordó pero que también está en una situación de riesgo entonces en ese sentido queremos como levantar información y eso es lo que estamos haciendo de cosas que necesitamos bueno ahorita ahorita estamos organizándonos ya empezando a censar pero posiblemente a futuro si vayamos a necesitar algunos insumos más tipo copias impresiones tablas para censar bueno posiblemente vamos a decir ya un censo digital y eso o sea cosas realmente no necesitamos tanto censadores podríamos necesitar pero tienen que ser personas con mucho criterio porque la situación es súper delicada esta idea del censo nació desde una necesidad de las comunidades están articulados con alguna organización institución también para esto sí fue una una iniciativa del equipo técnico del pueblo quitucara el pueblo quitucara es una organización cultural política social que alberga todas las comunas de de Quito en ese sentido digamos es una representación que tiene que tiene bastante peso y que a través de 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 todo lo que hace que pretende digamos defender a la a la los territorios comunitarios que han sido desplazados una de las reflexiones que nosotros hemos hemos hecho que lo que se ha hecho desde el pueblo quitucara y desde las personas que nos están ayudando los profesionales es que la situación que tenemos es una situación que tiene un origen histórico no solamente es por la lluvia o no es un fenómeno natural para nada es un fenómeno básicamente social de que las comunas han sido históricamente desplazadas de sus territorios ancestrales sus territorios originales en este caso la comuna ha sido desplazada hasta la hacia la parte alta que es algo que podemos ver en toda la sierra ecuatoriana y pues digamos todas estas cosas tienen un origen también también allí en esos desplazamientos en esos despojos territoriales de los que han sido objeto las comunas y como pueblo quitucara en ese sentido se quiere visibilizar estos procesos históricos de despojo y también se quiere visibilizar la presencia de comunas ancestrales del pueblo quitucara en Quito que ha querido como y que ha sido invisibilizada tanto por los medios como por las instituciones se habla de la comuna de la gasca pero no se cuenta que la comuna Santa Clara de San Millán es una comuna ancestral que está aquí antes de que exista el estado entonces en ese sentido también trabajamos políticamente digamos para visibilizar esto ¿Algún mensaje a las personas que nos escuchan? Sí para la ciudadanía en general yo creo que tenemos ayuda ahora bastante creo que es importante ver que la ayuda se va a necesitar también después a veces como ciudadanía en el momento que vemos la catástrofe que sentimos en nuestro corazón ayudar todos ayudamos al mismo tiempo incluso se genera un poco de desorden pero vamos a necesitar que sigan ayudando durante varios meses quién sabe tal vez durante varios años entonces estar pendientes no necesitamos toda la ayuda ahorita en este instante estar pendientes de que se va a seguir requiriendo ayuda después de los meses después diferentes tipos de ayuda en diferentes frentes y también hacer conciencia de la relación que tenemos con la naturaleza con las quebradas es súper importante no sólo como familias digamos tener la conciencia de que no tenemos que contaminar de que no tenemos que botar escombros en las quebradas de que no tenemos que ver a la quebrada como algo malo como algo indeseable sino también en el sentido como ciudadanos tenemos que exigir a las autoridades que se haga un buen manejo de las quebradas que la política pública no puede ser en cementar no puede ser en tubar todas las quebradas que tiene que ser una política pública mucho más integral y mucho más responsable porque aquí sí ha habido una situación de negligencia y para los compañeros que estamos llevando este proceso es muy evidente que ha habido negligencia de parte del municipio y eso también tiene que ser visibilizado rechazamos rotundamente todas las declaraciones que se puedan hacer observando que las personas de la propia comuna son los responsables de esta situación porque eso no es así entonces aquí ha habido una falta de acción por parte de las autoridades municipales listo muchas gracias muchas gracias a los compañeros y compañeras de la comuna de Santa Clara de Millán que nos cuentan estas vivencias que han ido desarrollando que han ido teniendo y Marce cuéntanos donde más estuviste que más hiciste si bueno en el sector también uno parece que viviera en Quito y que ya se conoce las calles se conoce los lugares y cuando pasan estas situaciones adversas también uno va comprendiendo de que si necesitamos visitarle más necesitamos salir más a los espacios que tenemos justamente conocimos la parte de la casa a quienes conforman la casa barrial de Pambachupa gente que hace arte de varios colectivos además y que habían estado justo ese día en una reunión y en esa reunión salen a las cinco y media ellos bajando bueno ellos nos van a ir contando sus vivencias lo que ha sucedido y también les vamos conociendo gente muy linda gente que además está proponiendo acciones actividades en el arte en la cultura igual con huertos recuperando plantas locales bueno es con ellos bueno vamos a hacer varios programas también y seguro también con las compañeras y compañeras de la comuna de Santa Clara de San Millán es interesante también como nos van contando como vamos mirando a este quito que no es solamente el quito barrial también este quito que nos han dicho que también hay comunas este quito comunal claro donde hay las comunas que es esto de las comunas como se organizan y como han ido también frente a la diversidad de la modernidad no ve ellos también siguen en ese espacio proponiendo haciendo cosas no ve ahora con más razón también como van cuidando todo porque fueron los principales afectados entonces que te parece Marce si vamos a ver que es lo que nos cuentan los compañeros y las compañeras en la casa barrial de Pamba Chupa así que vamos hola muchas gracias por el espacio cuéntame tu nombre si perteneces a alguna organización y donde nos encontramos hola que tal muy buenas tardes a esta hora me llamo Gabriel Erazo Navas soy parte de la organización general de la casa barrial Pamba Chupa como organización específica soy parte del colectivo artístico Pan y Circo estamos trabajando aquí unas 4 o 5 organizaciones en la casa barrial de Pamba Chupa cuéntanos cómo has vivido la experiencia cómo te has sentido ante todo lo que ha pasado bueno nosotros como organización estábamos reunidos de hecho el lunes hasta las 5 y media aproximadamente planificando las actividades y luego de eso bajando a la casa comenzamos a ver cómo fluía el aluvión nos comenzamos a activar llamamos al resto de los compañeros esa misma noche recogimos 3 sobrevivientes de los lodos que venían desde arriba de la cancha de boli ayudamos a sacar al día siguiente ya venimos a ver cómo estaba el espacio y bueno acá terrible desolador desde abajo desde la Pablo Palacio Leighton hasta acá arriba hasta el colegio 9 de octubre bastante fuerte un kilómetro más o menos donde se encontró varios carros en este espacio donde estamos de hecho de fondo aquí había un carro dos motos y bueno tres cadáveres tres cuerpos que se encontraron en medio de lo que se ha ido sacando eso eso en principio ¿cómo ha sido la organización la activación de la gente para toda esta minga? ha habido bastante bastante respaldo de los vecinos las vecinas de gente de afuera de los barrios de otras provincias incluso organizaciones bueno militares policías ejército auxilios primeros auxilios casas culturales independientes como Comuna Quito también se han hecho parte la Facultad de Artes también nos ha ayudado la Universidad Central y bueno hay una permanente minga de gente que ha venido voluntariamente a trabajar ingresan y dicen ¿en qué podemos ayudar? tenemos pala tenga y viene a trabajar el espacio era terrible si ustedes pueden ver la marca de lodo totalmente como entró no podíamos pasar ayer que se hizo la gran minga con mucha gente logramos evacuar todas las vías sacando todo de lodo escombros tuvimos que romper algunas mallas otras con la fuerza pues se fue se cayó ¿no? hemos encontrado postes árboles desde el 31 no hemos parado es un trabajo de 10 horas de 8 de la mañana a 8 de la noche aquí activando el espacio para mejorarlo si hay personas que se quieren seguir sumando a esta minga ¿cómo pueden hacer? ¿cómo se pueden contactar? por supuesto el espacio está abierto es parte de la casa barrial siempre recibimos todo tipo de ayudas ahora más que nunca en el espacio en el que nos encontramos era un huerto aquí teníamos muchas plantas teníamos árboles bueno se lo ve había una fogata todo eso se fue con el lodo que ahora esto en 6 meses nos va a servir como abono pero esto lo menciono como para invitar a la gente a que venga a trabajar en la tierrita tenemos mucho espacio para poder trabajar en el huerto en la parte de atrás de la casa también en el edificio como tal necesitaríamos pinturas necesitamos pintar limpiar las paredes alzar unas paredes que se hicieron hueco y siempre estamos aquí dispuestos a bueno a colaborar y que nos colaboren mutuamente en el espacio ¿la dirección exacta donde nos encontramos para que la gente pueda llegar? las calles son Domingo de Espinar y Núñez Bonilla aquí está la casa barrial dejo mi número de teléfono también como contacto yo Gabriel Erazonava soy el mediador comunitario de la organización mi número es 09 84 82 469 igual estamos activando las redes sociales de la casa barrial en Instagram estamos como casabarrial.pambachupa en Facebook también casabarrial.pambachupa y ahí nos vamos comunicando ¿algún mensaje a la ciudadanía? uy una pregunta que me llega al corazón porque creo que ya es hora de despertar creo que es hora de realmente abrir los ojos salir de los teléfonos salir de los televisores porque esa es una ficción solo nos muestran una realidad y acá afuera está la verdadera realidad y la naturaleza la Pachamama nos está hablando hace mucho tiempo esta no va a ser la primera vez de hecho hace 40 35 años pasó los cambios climáticos son verdaderos y se están evidenciando más bien invitar a la gente a que se sume a mancharse las manos porque necesitamos tener todos los pies y las manos manchadas porque eso es un símbolo de igualdad y que es el principio de la humanidad el volver a contactarnos con la tierra nada eso invitarles a que vengan a activar estos espacios hay varios que estamos trabajando con el tema del cultivo tener un poquito más de apertura al reciclaje cuando uno consume algo de plástico tenerlo y ponerlo en un lugar mínimo son acciones mínimas que les invito a la comunidad a realizar y muchas gracias por este espacio muchas gracias también cuéntanos cuál es tu nombre en dónde nos encontramos y a qué organización perteneces perfecto hola mucho gusto soy Loreta Romano pertenezco aquí a la casa barrial Pambachupa estamos en el sector Pambachupa esta es la casa barrial el CBP es el centro cultural que se estaba activando somos varios colectivos soy parte del colectivo Pan y Circo artístico cultural chileno ecuatoriano nos dedicamos al arte la salud y la educación este es el espacio que estábamos activando básicamente aquí en Pambachupa y el lunes 31 salimos del espacio 15 minutos antes de lo ocurrido les invitamos a la gente que se acerque a este espacio justo estamos en Núñez de Bonilla y Domingo Espinar en una minga que se generó a partir de ayer pero nosotros estamos trabajando desde el martes sacando escombros sacando el lodo de la sala escénica de la biblioteca de todos los espacios posibles para poder recuperar de nuevo aquí si me lo permiten se necesita mallas se necesita justo estas ¿cómo se llaman? espátulas para sacar el lodo de las ventanas de los espacios necesarios para poder empezar a recuperar este espacio cultural ok tras todo lo sucedido ¿qué mensaje le darías a la ciudadanía? conciencia ambiental básicamente esto es lo que está pasando es básicamente porque la tierrita está despertando estamos en una civilización sobre quebradas o sea es lógico lo que está ocurriendo porque la tierra necesita respirar y esto que está ocurriendo es básicamente porque la humanidad nos estamos creyendo más que los seres vivos que son de años que son la tierra misma los árboles y todo eso tengo entendido que hace antes de que ocurriera esto del 31 24 horas antes se estaba aprobando el proyecto Urcupanda del alcalde no recuerdo su nombre precisamente en estos momentos pero ese es el proceso que se está dando se están talando árboles ahí arriba justamente en la comuna que es donde comenzó todo este desastre del aluvio entonces básicamente eso conciencia ambiental aprendamos a reciclar plásticos cartones tratar de tener lo menos posible basura sobre todo en estos momentos listo muchísimas gracias gracias a ustedes hola cuéntame cuál es tu nombre en dónde nos encontramos mi nombre es Juan Luna estamos ahorita en la casa barrial pambachupa ubicada en la domingo espinar este es uno de los sectores más afectados por el aluvión que ocurrió hace algunos días y estamos aquí trabajando en mingas de recuperación cuéntanos qué afectaciones nomás hubo acá bueno aquí en la casa barrial corresponde dos construcciones esta que está aquí una que está abajo en la recalde y cuatro parques todos estos parques estábamos trabajando para hacer una recuperación integral de las áreas verdes entonces aquí teníamos sembrados varios varios cultivos plantas silvestres plantas nativas plantas alimenticias teníamos camas composteras y varios espacios para trabajar también adentro funcionan algunos colectivos artísticos y culturales en total somos ocho grupos que estamos ocupando la casa barrial y justo cuando la estábamos rehabilitando y estábamos en una reunión para para definir algunos puntos importantes sucedió esto así que primero que todo agradeciendo que todos estamos con vida y también agradeciendo el apoyo de toda la comunidad y las personas que se han sumado a recuperar a este espacio ¿cómo se han organizado para la recuperación y reparación de todos estos espacios afectados? básicamente han habido mingas para primero desalojar las vías y que pueda entrar maquinaria y el personal y ayer fue la minga principal a lo menos aquí en la casa barrial entonces ha habido gente del consejo provincial gente del municipio gente de varias organizaciones y básicamente estamos limpiando este lodo no este lodo que está súper duro mezclado con varios materiales es casi como un cemento a punto de secar entonces lo que estamos haciendo ahorita es limpiar limpiar sacar los escombros hemos tenido que romper algunas paredes y estructuras para poder desalojar la materia porque incluso se nos inundó adentro ¿qué organizaciones y qué instituciones están participando en la minga? no estoy al tanto ahorita de todas las organizaciones pero está el consejo provincial de Pichincha tenemos a los bomberos apoyado a la policía los militares el colegio es mil y varias organizaciones barriales y comunitarias bueno claro al principio es súper duro ver todo esto y ver cómo se cae el trabajo que uno se ha demorado tanto en hacer y a la vez es gratificante ver cómo la minga es algo de lo que responde la gente del Ecuador y ver cómo cómo se suma incluso niños niñas gente de edad ¿no? algún mensaje algún mensaje a la ciudadanía a la gente que está acá ¿qué les podrías decir? ¿qué les puedo decir? bueno casi todos tenemos una idea un poquito clara de por qué pasó esto ¿no? nosotros nos estamos desconectando de la naturaleza estamos separándonos como que somos algo aparte y al no hacer caso a la naturaleza y no trabajar con ella pasan este tipo de cosas ¿no? ¿qué pasó? se deforestó se cayó y acá tenemos el resultado ¿no? y esto solo me da me hace pensar qué tan grave es la situación en la Amazonía ¿no? este lodo cuando estabas hundido excavando entre este lodo buscando los descombros y las cosas uno piensa que la Amazonía es similar pero mucho peor ¿no? esa cosa pegajosa tóxica que huele terrible ¿no? y eso ya es algo que pasa a cada rato ¿no? la gente tiene que luchar todo el tiempo con esto y esta es la primera vez que en Quito se puede ver algo así y es parece algo interminable ¿no? pero con la minga vamos avanzando y claro es un trabajo de meses que tenemos que meterle el esfuerzo todavía requerimos donaciones todavía requerimos de personal y sobre todo el trabajo posterior ¿no? la casa barrial y la gente de aquí del barrio necesita reconstruir sus espacios reactivar sus negocios y continuar ¿no? tiene que aprender todo sobre todo la gente que aspira a tener algún poder en futuro ¿no? tener alguna alguna posición que pueda organizar la ciudad de una mejor manera porque esta al parecer no es la primera vez que pasa este desastre en este sector son dos quebradas que han sido rellenadas ¿no? que iba abajo de la Gasca otra que iba abajo de la Humberto Albornoz y ahora esta quebrada de el tejado me parece que se mueve entonces darse cuenta de cómo está construida la naturaleza ¿no? eso era un desagüe natural y nosotros lo estamos obstaculizando entonces ahora no toca más que reforzar el bosque protector reforzar acá las las estructuras ¿no? porque es algo que puede volver a pasar ¿no? nadie quita que la gente va a seguir deforestando va a seguir siendo ambiciosa gracias que fuerte ¿no? Marce en realidad enfrentarse a esas situaciones de clima extremo y si ¿no? y además de esa energía que necesitan los compañeros y las compañeras ¿no? sería bueno ir a esas actividades que están organizando los compañeros de la Casa Barrial y ver ¿no? que existen otras formas de poder relacionarse entre vecinos y seguro que usted ahí va a tener la oportunidad de poner también su granito de arena o también de ver el trabajo que están realizando los compañeros de estos distintos colectivos que lo conforman sí oye qué fuerte en realidad yo me he quedado muy impresionada pero sé que tienes alguna otra más información pendiente sí en este escenario también se activaron cocinas comunitarias cocinas comunitarias cocinas comunitarias que se presentaron en la comuna ¿no? que se presentaron en algunos restaurantes también de lo que veíamos en algunos reportes que hacían medios comunitarios ¿no? ya básicamente y pues ahora nosotros fuimos una que nos queda en la vecindad en la Mariscal ¿no? hay un restaurante que está cerca y que fue la oportunidad también de conocer vecinos y vecinas ahí le conocimos a Gladys ¿no? que es propietaria y quien se encarga de la parte de la gastronomía ¿no? es un restaurante por empezar ¿no? restaurante Nua ¿no? y es interesante poder a quienes estamos en ese sector poder irle a visitar ¿no? ir a comer ahí seguro que bueno es una persona tan linda que a mí me dio la oportunidad de haberle conocido en un escenario de emergencia además de dolor pero también de querer hacer algo pues ella nos va a contar su historia ¿no? ya les adelanto un poco ¿no? de que efectivamente ella va a abrir su negocio ¿ya? ¿no? y resulta que más bien da ese espacio para hacer cocina comunitaria ¿no? se empezó a hacer el desayuno el almuerzo y la cena ¿no? en estos días hasta hasta el viernes y pues se la jugó y la siguiente semana pues o sea empezó a abrirle ¿no? ya el restaurante o sea estoy entendiendo que aunque el restaurante todavía no estaba funcionando ella abrió y dijo yo pongo el espacio para hacer la cocina comunitaria el espacio y las manos ¿no? y los productos y entonces ahí nos sumamos varios vecinos varias vecinas y que ahí uno se va inspirando ¿no? porque ves que frente al desastre frente a la calamidad frente al dolor también hay espacios en donde podemos apoyar donde podemos aportar así que vamos mejor a escuchar mejor que ella misma nos cuente adelante Gladys vamos muy buenos días ¿con quién tenemos el gusto? hola yo soy Gladys Fiallo estamos aquí en NUA inaugurándonos nunca me imaginé que la inauguración iba a ser así pero así es como la vida nos pone y el universo y todo nos pone en el lugar donde tenemos que estar y entonces aquí estamos pues para con todas las manos alma y corazón y para ofrecer toda nuestra nuestra ayuda y todo lo que somos capaces de hacer ¿y en qué dirección estamos en este momento en Quito? estamos en la Leonidas Plaza entre entre Wilson y Ventimilla perdón y estamos aquí inaugurándonos la próxima semana ya arrancamos es una nueva marca y bueno pues vamos a seguir adelante con con todo lo que sabemos hacer entonces estamos nosotros hemos vivido esta semana ¿no? de un dolor fuerte que ha pasado con nuestros vecinos de Lagasca de la comuna y empezamos bueno yo vi un mensaje en Whatsapp en donde se pedía ¿no? apoyo y que se va a hacer acá una cocina ¿cómo fue que nació esta idea emergente ¿no? en épocas en donde uno ya está planificado toda la cosa ¿no? estamos ahí organizando para la nueva marca recibir a la gente cuando de pronto pasó esta esta catástrofe ¿no? ¿qué sucedió? sí bueno pues yo me desperté y vi la noticia y obviamente fue un shock espeluznante y bueno pues entonces me comuniqué empecé a ver qué es lo cuál era el plan de contingencia y me me enteré que habían ya lugares donde estaban organizándose entonces yo dije pongo mis manos donde tenga que ir hasta que después dije no pues hacemos aquí porque como justamente estamos en este momento de transición y tal del negocio y realmente estábamos organizándonos para eso pero dije bueno tenemos el espacio y tengo todos los víveres que tenemos aquí entonces nos lanzamos con eso y lancé claro le pedía al chico que me ayuda con la imagen con el logo y todo eso que me haga un afiche diciendo que desde NUA vamos a arrancar con este servicio y solicitando manos que es lo que se necesita al 100% y bueno pues entonces arrancamos y eso se fue para todas las redes sociales publiqué en mi página de Facebook y enseguida empecé a tener respuesta mientras tanto ya arrancamos aquí con mis manos ayudantes también que no le gusta aparecer a Jason en la cámara pero empezamos los dos solos y yo dije tranquilo que aquí nos va a venir toda la ayuda que necesitemos y todas las las donaciones entonces claro porque en un momento él decía y con quién nos quedamos o cómo va a ser o va a regalar todo porque en un momento con toda la pandemia cuáles son los ingresos y encima más dice deshacernos dije nada todo esto se va todo lo que necesitemos y va a venir va a venir entonces y claro ahorita obviamente porque yo sé cómo somos los quiteños cómo somos los ecuatorianos y además la gente extranjera tenemos aquí un grupo de voluntarias extranjeras y no voy a decir los nombres para agradecer de todas las instituciones que nos han estado apoyando porque no quiero dejar de lado alguna pero desde desde el corazón muchas gracias hemos recibido mucha ayuda sí y es lo que a uno le motiva que decirles a los vecinos y vecinas que están interesados en apoyar pues que busquen no busquen espacios para poder dar su granito de arena para poder dar su voluntad porque sabemos que en equito en ecuador pues somos la mayoría no gente solidaria y que sabemos también estar dando nuestros aportes sea con productos no sea con manos no porque también la convocatoria era traiga su mantel su delantal traiga su tabla y traiga su cuchillo sí a pesar de que aquí tenemos un montón pero sí y la gente es increíble realmente es increíble como la gente digamos no increíble es formidable como viene el apoyo ahora tenemos un nuevo chef también aquí que nos viene a apoyar y sí o sea todo el mundo lamentablemente mi celular se perdió ayer y si es que alguien más se estuviera comunicando que pena no es porque no quiero contestarles es que no tengo cómo y no alcancé a leer o escuchar o recibir las llamadas desgraciadamente puse solamente mi número de teléfono no puse el de aquí y no puse otro número no sabemos cómo se están comunicando pero bueno de todos de corazón muchísimas gracias por toda la ayuda toda la ayuda que hemos tenido ha sido realmente una bendición y yo sé que podemos salir adelante que vamos a salir adelante y realmente todo lo que presentamos con lo que preparamos que es desde donde yo puedo aportar que son mis manos y mi conocimiento en la cocina y realmente se cocina con tanto amor para que llegue a esas personas que están no solamente los damnificados sino todas las personas que están trabajando que han apoyado que están poniendo su hombro su pala su pico sus botas que yo sé que se están o sea se están sacando todo el esfuerzo y yo no me he movido yo no sé ahorita no sé cómo está todo pero yo sé que me van contando que cómo está que el lodo y todo eso y el sufrimiento además de toda la gente que desapareció que ya no están aquí a esas familias una bendición fuerza para que sigan adelante y aquí tienen el apoyo para de aquí o sea como siempre 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 vamos a estar aquí para apoyar en todo lo que sea necesario y pues ya para cerrar el diálogo pues no porque ya está la gente está ahí esperando porque está aquí tenemos una persona acá que tenemos el gusto de haberle conocido en esta época formidable también haberle conocido compañera y que la cocina también es un espacio muy importante para que la gente pueda también seguir adelante cuando yo llegué ¿qué necesita? bueno necesitamos verduras necesitamos para hacer los cominos pimientos pero nada de cubitos sino más bien cosas saludables cosas frescas y hablamos en el mismo idioma sí exactamente no necesitamos nada esos mejoradores de sabor perdón por las marcas pero en realidad tenemos nuestro país es tan rico en absolutamente todo que con las hierbitas y que con todo y el amor sobre todo que le ponemos en todo no necesitamos poner extras sabores artificiales la verdad muy bien muy bien ya para cerrar el diálogo el mensaje a todo el país a la ciudad de Quito a todo el país y al mundo a quienes hemos estado desde lejos capaz de que no hemos podido ser partícipes porque tenemos muchas actividades además también estamos en otros lugares ¿cuál sería ese mensaje a todas estas personas que quisieran hacer algo pero vean ahí qué es lo que se puede hacer ¿cuál sería su mensaje? Sí yo pienso que bueno ahorita ya hay muchos frentes ahí yo sé que está mucha gente que se ha volcado a ayudar y que preguntan qué es lo que pueden hacer en dónde pueden apoyar las donaciones y todo eso sí es enterarse en dónde están recibiendo ya las donaciones y sobre todo o sea hay personas a mí me ha dado realmente o sea me llega realmente porque han mandado personas que mandan en frasquitos es como que cogieron de la alacena todo lo que tenían en frasquitos la quinoa o funditas de sal y cosas así café todo está o sea se recibe realmente con del corazón gracias y cualquier persona todo el mundo podemos apoyar todo el mundo podemos ayudar y yo sé que podemos todos podemos entonces gracias por toda la ayuda que hemos recibido y y sí y vamos adelante porque somos guerreros somos o sea tenemos fuerza y tenemos todas las ganas de salir adelante hay una cosa que entre normalmente entre vecinos no nos conocemos no nos conocemos porque a mí no me conocen mucha gente de alrededor yo no tengo ni idea quiénes son los vecinos pero en estas cosas nos encontramos nos conocemos y y trabajamos uniendo fuerzas apoyando el hombro y y estamos ahí y ahí y estamos nos juntamos nos unimos ¿no? ahora las mingas se perdieron antes habían mingas muy a menudo si se volviera todo eso nos conoceríamos más y trabajáramos más en conjunto de hecho hay lugares yo sé que sí lo hacen pero nada dale adelante podemos y y vamos a seguir uniéndonos y vamos a sacar a todas nuestras familias nuestras ciudades nuestros negocios nuestro país vamos a salir adelante porque podemos muy bien muchas gracias y pues seguimos con más minga y con la cocina además seguimos cocinando donde podemos adelante gracias y en este sentido hemos visto ¿no? como a uno le o sea ¿cómo no? uno no va a salir las lágrimas o bueno se te corta la se te corta la garganta la voz la voz y bueno lo importante de todo esto desde mi punto de vista es que podemos nosotros ser útiles ¿no? si podemos ver la posibilidad en qué aportar o sea si es que uno incluso no puede estar directamente físicamente si es posible si es posible ver por ejemplo estos espacios comunitarios estos medios lo importante que es saber comunicar también ¿no? y no solamente meternos en esa dinámica de crónicas rojas sino más bien estos espacios en donde también se ve esa solidaridad se ve ese cuidado por la vida no a mí lo que me queda pendiente en realidad es ese tema ¿no? ¿cómo podemos aportar? si no podemos estar físicamente entonces ¿qué podemos hacer? así que bueno desde acá les enviamos fuertes abrazos a todas las personas que han dado sus aportes que han cogido las palas que han cogido los cuchillos que han cogido las tablas que han puesto como nos decía rápido de su despensa cogió los alimentos de ese rato para que la gente pueda tener acceso a un buen alimento y a todas las personas que empezaron a organizar también ¿no? también vamos nosotros a encargarnos de ir difundiendo estas experiencias que se han ido presentando en estas épocas de emergencia y también en estas épocas de no emergencia a pesar de que llegan a un escenario bastante difícil y complejo pero existe solidaridad en la ciudadanía en las personas y esa solidaridad justamente tal vez es nuestra esperanza así es así que amigos amigas gracias por acompañarnos gracias Marce por contarnos toda esta experiencia así pues y muy gustosos ¿no? de nuestro primer programa en esta temporada del 2022 recuerden que el poder del cacerito el poder de la cacerita está en sus manos hasta la próxima así se busca más icona ya kukkausei yukanchigaspa kunugnina sumagwayra venga por la pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad así se busca más icona así se busca más icona bienvenidos y bienvenidas más o más o así se busca más o 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 más o